Este es el día internacional, acá vemos una hermanita joven, conocida, creo, la hermanita de la cobre, hernita, qué bonita. Seguimos avanzando. Antes vivíamos aquí. No, 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 no. Acá vemos, nuestra historia presente. Ahí están las hermanas. Te aso, te aso, te aso. Oh, perdón, perdón. Perdón, perdón. Ay, hermana, qué tal. Gracias 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 Un regalito para ti Gracias De nada Gracias Ábrelo Acá hay un regalito Intercambio de regalitos ¿Dónde estás de? United States Venezuela Ay, con cariño Con cariño Ay Buen día Buen día Buen día Acá de Perú Siempre enamorándonos De nuestro país Manitos Está contra luz Qué bonito Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Ya 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 hermanita, gracias Avanzamos Avanzamos Vean las delegaciones Acá de México Qué bonito Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Nos llenamos Ay, qué tan bonito Ay, disculpe Estoy avanzando Ay, disculpe No sé por dónde Perdón Ay, disculpe Ay, disculpe Ay, disculpe Ay, disculpe Ay, disculpe 1, 2 y... 3... Bueno, continuamos con los videos por qué cantidad de hermanitas que están. Hay de Perú, hay de todo. A ver, acá no. Hay los hermanitos. De las familias. Uy, por allá hay otro grupo también. No sé por dónde avanzar. Ah, qué bien. Ay, están todos otra vez. Estamos en la zona de los hermanitos de Perú. ¿Dónde están las familias? A todos, a todos. Ay, ahí está la hermanita. Ay, ay. Ya de ahí nosotros, de ahí nosotros. Espérate. Jotito, Jotito, con todos acá. Sí, 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 la he visto la hermana. ¿Dónde están las familias? El viernes, el viernes, sí. Mis hermanos, mis hermanas, todos me dan calor. Y aunque apenas te conozco, tú ya tienes tu amor. Ay, qué bonito. Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. A mí me dijeron que era ay, no me dijeron que era ay, no me dijeron que era ay.